Se levanta la mañana Y ahora lo veo, veo el tiempo que perdí Lejos de ti, cuánto sufrí Recuerdo lo que he pasado años atrás Y todo lo que has cambiado, mi vida al llegar Mirando tus ojos, puedo descubrir Algo más que un sentimiento Se apoderaba de mi pensamiento Para darte a ti Notas que escribió tu mano en mi corazón Amor que le dio a mi vida una nueva gracia Todo lo que nadie busque en ti lo encontré Razones de decir que siempre te amaré Notas que escribió tu mano en mi corazón Amor que le dio a mi vida una nueva canción Todo lo que alguien busque en ti lo encontré Razones de decir que siempre te amaré Notas que escribió tu mano en mi corazón Amor que le dio a mi corazón Amor que le dio a mi vida una nueva canción Amor que le dio a mi vida una nueva canción Amor que le dio a mi vida una nueva canción Amor que le dio a mi vida una nueva gracia Todo lo que alguien busque en ti lo encontré Razones de decir que siempre te amaré Notas que escribió tu mano en mi corazón Amor que le dio a mi vida una nueva canción Todo lo que alguien busque en ti lo encontré Razones de decir que siempre te amaré